Con la presencia de los medios de comunicación, el compañero presidente de nuestro partido, el expresidente de la República, procede a juramentar al electo candidato presidencial del PLD y presidente constitucional de la República, compañero Danilo Medina. Presenciamos este momento solemne. Compañero Danilo Medina, con su mano derecha levantada, por favor. Jura usted por Dios, por la patria, por el Partido de la Liberación Dominicana y por su honor, realizar todos sus esfuerzos, encauzar todas sus energías y desplegar su talento para que en el próximo torneo electoral, pautado para mayo del año 2016, el Partido de la Liberación Dominicana pueda coronarse una vez más con un triunfo electoral en favor del pueblo dominicano. Jura usted, si así lo hicierais, que Dios, la patria y el partido, os premie por ello. Ahí tienen ustedes ese momento, muchos de ustedes recordarán en los tiempos en que los abrazos eran francos y reales. Habían tenido alguna dificultad, pero todavía, miren ustedes, lo que no pudo ocurrir ahora. Yo me puse a buscar y a mirar y digo, mira, atrás quedaron esos días en lo que era posible darse la mano y decir, estamos mano a mano construyendo un partido, el de la Liberación Dominicana, en ese caso. Esto fue en el último proceso, año 2016, antes de que Danilo Medina se presentara y efectivamente ganara las elecciones. Entonces, tenemos, en ese momento le juramentaba como candidato porque era León del Fernández el presidente del partido, evidentemente. ya Danilo había sido para entonces presidente y habían tenido alguna que otra, pero todavía ahí tenían un estado de convivencia y ustedes están mirando. Entonces, buscando las imágenes y recordando un poco de lo que pasó en el partido de la Liberación Dominicana, esa imposibilidad de estar juntos, esto es lo que ha marcado la situación en la que se encuentra este partido. Yo comparaba estas imágenes y todas las anteriores, por ejemplo, con lo que pasó acá. Unos abrazos muy fríos, incluso la narrativa, esta es la imagen del último encuentro cuando presentaban ya dos partidos distintos, con un tercero en el centro, el partido revolucionario dominicano, y entonces de un lado el PLD y la fuerza del pueblo. Y cuando uno se pone a pensar, en cierto modo, lo que ha ocurrido en términos electorales con el partido de la Liberación Dominicana, tiene mucho que ver con esa imposibilidad que tuvieron sus dirigentes de mantenerse unidos. Y finalmente han tratado de comprenderlo e ir a una unidad que es la que se está mostrando ahí, pero que para las elecciones en esta primera etapa electoral no les va a funcionar en el sentido presidencial. Yo sé, y uno lo pregunta, y cuando entrevista a diferentes dirigentes políticos del partido de la Liberación Dominicana o de la fuerza del pueblo, ellos estaban entusiasmados, que es unidad, que combina, que es que va a haber una segunda vuelta, y que todo depende y ponen y cifran las esperanzas en una apuesta que parece apostar desde el principio a una segunda vuelta. Eso es lo que uno no entiende, o sea, apuestas desde el principio a la posibilidad de una segunda vuelta. Bueno, en la primera vuelta, cuando se dijo que se anunció que iba a haber esta actividad, que se iba a realizar esta actividad, esta rueda de prensa y que abriera una declaración pública, muchos pensamos que lo que venía era un anuncio de unidad plena, de modo que algún candidato renunciara a la postulación y otro fuera el candidato de la coalición. Y no decir nada del PRD, que es un ejercicio lúdico, ustedes saben, como jugando, como para embullarse, porque díganme que realmente en ese estado de división, evidentemente es mucho más difícil en términos electorales. Así que yo, la verdad, que me quedo apreciando, y yo creo que mucha gente también puede apreciar, todo lo que se ha dicho en estos días, cómo se reparte culpas y se buscan culpables, digamos, de los resultados electorales, incluso hasta los votantes. Puede que los votantes resulten culpables de no ir a votar el día de las elecciones municipales, y así podría ocurrir en las elecciones nacionales. Pero al final esa reflexión hacia adentro es más que necesaria. El partido Fuerza del Pueblo tuvo una cantera, ustedes ven las canteras estas a la orilla de los ríos, que alguien va y saca de ahí. Bueno, la cantera de la Fuerza del Pueblo fue el partido de la Liberación Dominicana. Tienen la misma plataforma y es muy difícil. Lo más, el mejor desempeño hubiese sido si estos dos partidos hubiesen logrado articular una unidad real. Dicen que están unidos, pero unidos para la posibilidad de una segunda vuelta. Mientras tanto, en estas elecciones de mayo próximo van separados. Y eso es muy difícil. Atrás quedaron esos días. Y yo veía, por ejemplo, toda la confrontación que hubo, los videos de aquellas fechas. Un Leónel Fernández que iba a protestar frente al Congreso Nacional por los aprestos de reformar la Constitución. Un Leónel Fernández que dio un discurso cuestionando esa gestión. Un expresidente de la República, entonces presidente, emitiendo una respuesta en discurso también contra Fernández. Quedaron viejas y profundas heridas. Había gente dentro del PLD que decía, ellos piensan que sin ellos no podemos ganar. Nosotros, que se vayan. Bueno, todavía hasta hace poco, yo recuerdo a un exfuncionario que dijo públicamente, le preguntaron, mire que hay gente que se está marchando, dijo que se vaya todo el que quiera. Y en política tiene que decirle, no, mire aquí está el sendero, este es el buen sendero. Aquí nosotros estamos, siempre hemos estado, lamentamos que esté equivocado, por lo menos, ¿no? Como, no, váyanse, a nosotros no nos importa. Ustedes se pueden ir todo lo que quieran, que aquí estamos nosotros y nosotros lo hacemos. Y no parece ser ni muy político ni muy atractivo. No solo para aquel que está pensando en irse, sino para aquel que incluso es parte y dice, oye, pero así tratan a la gente. Entonces, parece que van a tener que hacer una reflexión distinta. Esa unidad que se veían ahí, esos abrazos, ya no están más. Voy a ir a la pausa. Regreso de una vez. Antes de ir a la pausa, sí decirles, esta mañana entrevistamos, he tenido y de hecho alguna respuesta, porque hay uno que otro dirigente de, sobre todo, nos hablaron de dos partidos de rescate RD, por las declaraciones esta mañana del director de impuestos internos, de impuestos internos, no, de presupuesto. José Río Presbos. Lo que dice José Río Presbos es que el dinero que se le da a los partidos políticos, el criterio que se ha utilizado de siempre es que en el año electoral se le da el doble de la cantidad que se dio el año anterior. Y que lo que se está ofreciendo este año, lo que se está dando a los partidos políticos, es exactamente el doble de lo que se dio el año anterior. Sin embargo, la gente del PLD nos ha dicho, y yo pude entrevistar a algunos de ellos, que en el año 2020 se entregó el doble, o sea, del porcentaje, no con el criterio que dice José Río. Entonces, Río Presbos nos ha dicho que va a documentar cada año, cada proceso electoral, para demostrar pocos números, a fin de cuentas, para demostrar cómo fue que se le pagó a los partidos políticos. Dice que hay poca salida porque la ley de presupuesto aprobó la cantidad que se está entregando ahora, que el cálculo se hace según el dinero disponible. Y que el único mecanismo sería modificando la ley de presupuesto. Pero eso parece estar tarde, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Entonces decía, bueno, podría la Junta Central Electoral tomar de sus recursos dárselos a los partidos, y en julio la Junta tendría una mano adelante y otra atrás, pero los partidos tendrían dinero y habría que reformar el presupuesto. Yo no sé cómo le van a hacer porque los partidos han decidido ir ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y vamos a ver qué pasa ahí. Lo que ellos llevan no es sólo ese tema, ellos llevan otro. Ellos llevan una idea de que en República Dominicana se conculca la democracia, que hay trampa, que se incita a la gente a no votar, que se compran dirigentes y que no reciben el dinero suficiente. Uno hace, digamos, si usted se pone a pensar hace unos años, hubiese sido imposible imaginar que una situación de esa naturaleza la podría vivir el Partido de la Liberación Dominicana, que entonces tenía todo el poder. Y no deja de ser un espejo para que se mire el PRM, porque te toca una vez a ti y otra vez te toca estar en la oposición. La historia dominicana así lo demuestra. Entonces ellos van ante la OEA. Lo único que a mí me llama la atención de ese viaje a la OEA es que aquí se ha hecho mucha campaña contra todo lo que significa organismos internacionales. Se pone organismos internacionales en las redes y la gente dice los organismos internacionales son enemigos de la República Dominicana, los organismos internacionales no valen. Los organismos internacionales nadie los llama a meterse. Porque generalmente hay una mirada de órganos internacionales al tema migratorio y al tema de la relación de República Dominicana con Haití. Y generalmente están verificando la situación de migrantes o situaciones de esta. Y ciertamente la OEA y todos estos organismos podrían echar una mirada un poquito más allá a cómo vive Haití, por ejemplo, la vulneración de derechos. Eso no significa que haya que aplaudir los que se metan o no se puedan cometer en República Dominicana. Entonces los partidos, las entidades, la gente vinculada a la política siempre desdeña esa participación. Pero regresará en un proceso electoral como en el año 2020 en la República Dominicana. Ante ese escenario tengo entendido que a principio de la semana próxima se estará presentando ese recurso ante la OEA. ¿Qué hará la OEA? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero la OEA suele ser muy comedida, muy conservadora en las intervenciones que hace de este tipo y en la opinión que da. Es decir, que podríamos estar esperando una respuesta un poco diplomática. Tal como ocurrió en el año 2020 cuando se habló de un presunto boicot o intentativa de boicot contra el proceso electoral que lo tenía a su cargo el Ministerio Público de República Dominicana bajo el mandato de Jean Alain Rodríguez y renunciaron a ese proceso para que fuera la OEA porque la tensión política ya no aguantaba más. Entonces será la próxima semana, a comienzos de semana, cuando tanto la dirigencia del PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, acudan ante la OEA con el objetivo de que la OEA fíe su posición frente a lo que ellos están denunciando de que le están haciendo trampa y de que le están conculcando los derechos y de que es un ambiente como tramposo. Yo siento que es un poco como adelantarse. Las encuestas están dando un estado de cosas que a usted le podrá gustar o no, pero eso es lo que están diciendo las encuestas y lo que pasó en las elecciones municipales. Participación Ciudadana, por ejemplo, alertaba sobre ciertas prácticas, pero si eso no cambia el panorama de votación. Ciertamente me parece que la Junta Central Electoral tiene que asegurar que cosas que ocurrieron en las elecciones municipales no vuelvan a ocurrir. No es posible ese enjambre de gente en torno a los colegios electorales atrapando a la gente para hacer negocios. Eso no es posible. No es posible que te pongan casetas frente a colegios electorales. Es decir, hay que hablar e instruir a las personas, y yo vi el reglamento que dio la Junta, a las personas que dirigen la seguridad de los colegios, que no solo les toca lo que pase dentro de los colegios, sino que hay un perímetro que es de interés de la seguridad del proceso electoral. En las nuevas disposiciones de la Junta Central Electoral en torno al proceso electoral, ellos tendrán que velar para que cosas así no ocurran. Entonces, que no haya esa mirada. Ahora, cuando nosotros vemos quiénes han sido los sometidos a la justicia por compra de cédulas, por ejemplo, resulta que todos los partidos tienen, incluyendo los que se quejan. O sea, ve a uno de un partido, otro de otro, y así. Y lo dejan ahí, porque yo pienso que cuando atrapan a una persona comprando cédula en un pueblo, no es verdad que un tipo que es Juanito Pérez está comprando cédula. No, eso responde a una estructura partidaria. O sea, ¿quién lo mandó? ¿Quién le dio el dinero? ¿Quién está gestionando eso? Cuando atrapan a uno, hay decenas. Entonces, ojalá no tengamos esa ocasión de que intente gente vulnerar la voluntad popular de que comprando cédulas, que además no es verdad que le va a definir, sobre todo en unas elecciones presidenciales, qué es lo que va a ocurrir en las urnas. Hay mucha gente... Ahora, si usted tiene unas elecciones municipales, como la de Dajabón, donde hay alguien que ha ganado por 4 o 5 votos, entonces dice, bueno, pues yo hubiese pagado 20 votos y hubiese cambiado, torcido esa voluntad popular de la gente. Pero eso es muy difícil en un proceso electoral nacional y en muchas de las jurisdicciones municipales. Así que nada, seguimos pendientes de ese plazo electoral que sigue sobre ruedas porque estamos a ley de semanas para ese proceso. Agradezco a la gente que está poniendo su opinión a esta hora de la mañana. Voy a ir a la pausa y vamos a regresar de una vez con otras cosas aquí, en este programa, Diciendo la Cosa Como Es. ¡Gracias!